Roger Pimentel, yo soy el director de comunicación en el Distrito 32 del Senado de Nueva York. Estoy aquí con el senador Luis Sepúlveda, el único senador dominicano en el Estado de Nueva York. Y el único senador en funciones por haber que ha recibido la ciudadanía de un presidente dominicano. El senador Alexis Victoria Yed y a mi mano derecha el sargento Aquilino Gonel. ¿Quién es el sargento Aquilino Gonel? ¿Quién es a la persona que hoy homenajeamos? Durante los hechos de enero 6 en el Congreso de Estados Unidos, todos recordamos la devastación que allí ocurrió, donde perdieron la vida múltiples personas. El sargento Aquilino Gonel fue al Estado de Nueva York, emigró desde República Dominicana a los 12 años de edad. Allí estudió, hizo vida y se unió al ejército de los Estados Unidos en el Estado de Nueva York. Lo que lo convierte en uno de tantos miles de dominicanos que han hecho de Nueva York su segunda patria, su segundo hogar. Fue a la guerra del Golfo Pérsico en Irak. Al regresar como veterano condecorado de guerra, formó parte entonces de la policía del Congreso Federal de Estados Unidos. Y es allí donde el 6 de enero él y la historia se encuentran, porque fue uno de los que defendió el Capitolio ante los ataques de personas que intentaron usulpar la democracia de los Estados Unidos. Por los hechos que allí ocurrieron, el sargento Gonel es el único latino que ha recibido la medalla de la libertad del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en una ceremonia que tuvo lugar en la Casa Blanca. Y de igual forma, la medalla de oro del Congreso de los Estados Unidos. Que sepamos hasta ahora, es el único ciudadano norteamericano que posee las dos. Y ese señor es dominicano. Está aquí con nosotros en presencia de su madre, su abuelito, sus hermanos, que son de un campito de nuestro Cibao. Ese héroe, reconocido a esa magnitud, que ha tenido que soportar seis operaciones luego de los golpes y agresiones que recibió en el Congreso. No solamente se dedicó a defender la democracia allí, sino que por un año, sus testimonios fueron esenciales para llevar a la justicia a las personas que cometieron estos terribles hechos. Ha sido la persona que más ha declarado ante la comisión del Congreso y ha sido la persona que más ha puesto responsabilidades penales y civiles en manos de los perpetradores de los que querían usulpar la democracia. Por esos hechos, el senador Luis Sepúlveda del Estado de Nueva York le reconoció con la resolución J382 del Senado de Nueva York, reconociéndolo como un héroe de nuestro Estado. En esa ceremonia, el sargento Bonel fue reconocido por el Pleno del Senado de Nueva York, en unas ovaciones que duraron minutos los senadores de pie aplaudiendo este héroe nacional. Y ahora, por primera vez, y gracias al liderazgo del senador Alexis Victoria Yeti, el presidente del Senado de la República, hemos traído a este hombre aquí, para que por primera vez un ciudadano entre nosotros reciba una proclamación y resolución por parte de ambos senados. Eso como parte de los acuerdos institucionales que se llegaron de operación entre ambas instituciones. El sargento Bonel nos hace el honor de estar aquí con su familia, mañana irá a visitar al presidente de la República, y el senador Alexis Victoria Yeti nos ha regalado uno de los honores más grandes, que es que nos ha regalado que los hayamos podido traer aquí, y los hayamos podido traer aquí con su familia. Le agradecemos a todos ustedes por estar aquí, le agradecemos al senador Alexis Victoria Yeti, y yo quiero dejarlos antes de que ustedes pasen a explicar las palabras del sargento Bonel, o las palabras del único y primer senador acreditado por un presidente dominicano, y el único senador en la ciudad de Nueva York de nacionalidad dominicana, el senador Luis Sepulveda. Gracias, senador.